acá estamos con el videito vamos con el gatito del ternerito hola gato como estamos? el ternero se ve para todas las pibitas el RECSAI ahi allá ahora ya nos saltaban porque nos ahogaste con la mirada si un besito hola cintia como estas? estamos grabando un videito el colo RECSAI para la banda el colo RECSAI el colo RECSAI me encanta si sos manchasubo la concha de tu hermana macu macete youtuber hola vamos a hacer un videito para youtube acá en la playa mirá estamos en las vegas las islas feroe las islas feroe acá vamos con la pelota wilson acá agarraste dame la pelota todo sea por las views la caigo no 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 que me caigo no que voy a trabajar si este video llega a 8000 reproducciones el foco más estricto exacto estamos jugando al volvo el gato vamos a tomar un poquito de coca vamos a poner la camara frontal no se puede cambiar la camara frontal gato no esto si no es imposible macho dejalo que esta con la botella se van a pegar que asco me lleva un balón te queremos dejame saludar dejame saludar que bien el botella challenge asi mirá en la cabeza de cindia no ahi german si si asi le pegaba a mi no se que imaginá como la meted guacho jajaja las mecánicas germanesticas va viva 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 bueno me voy a ir despidiendo del video me voy a ir creen que hay mucho en mi ca... no hace parkour guacho vamos a buscar el balón asi primera persona balonesco ay hijo de puta viva mirá mirá vamos a hacer el video hija 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 primera persona guacho derraste gato no me vas a hacer un caño primera persona primera persona mirá te deshincho esto de acá a mi a mi boludo el otro día casi me quiebra la muñeca porque le hice cosquillas mirá ahí ferré se esperaba con la cosquilla viste ahí boludo el otro día me dejó tenes faco eh tenes sucia la ceja ahí el ojo ahí ahí está ahí está pará me firmás así te muestra lo que tengo vestido pero tenés que estar de frente ahí va bueno le voy a mostrar lo que tengo vestido verano 2017 gorrito marca rex size remerita no sé ¿sopatillo valdex? jajajaja remera color piel pasame tu grande pasame tu grande porque tipo ella es de fashion cintia la velocidad es de fashion ella trae tipo exacto mirá mirá pará salí tú no me traes sin miedo pará 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 si exacto se llama Duford Duford es tan larga es muy importante si no usamos a ti es sobrante solístico 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 puse T-Shorts marca Valdez es un paráxido valdeo ¿qué está? no 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 mirá mirá acá está la marca no no acá está la marca fúcame la marca por favor 100% poliéster vamos casi me voy a mostrar color negro y está espero que les haya gustado este video denle al like denle al like y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y díganme en los comentarios vamos a presentar a la letra que nos subo videos todos los viernes ahí tenemos a hola soy Germán hola soy Germán hola soy Germán Martínez en el PH tenemos a a a a a a a el hulala francés cnn' BBQ después tenemos a Vin Diesel con pelo y pasfado porque camina así tenemos a la chica del cirque solet y pasó la cintia y esta y este fue el vídeo por hoy espero que les haya gustado Si les gusto el video denle un boton para arriba Suscribite, unita la campanita, tenes la campanita vos agarras y te recibiste todas las notificaciones Exacto cuando subo video nuevo Comumente voy a estar subiendo hoy de tarde que voy a estar trabajando Un minuto de cabeza, ahora si porque estaba al revés Y bueno espero que les haya gustado el video, estamos aca en la playa verde Un minuto de pelotudez Un minuto de puta el tipo estaba en la playa verde Y esta, espero que les haya gustado